Accident or injury, call Jacob M. Ronny, call Jacob. Get ready, señores, señores, porque ya tengo la línea al mejor abogado de todos. Él es mi abogado, Jacob M. Ronny. Me fascina platicar con él. Vamos inmediatamente ya a enlazarlo. Hola, hola, buenos días, Jacob. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jacob? Oh, I am great. What a wonderful Tuesday. I'm so excited to be on with you. Ay, yo también. I miss you. Oye, cada semana se me hace más larga. Y es que quiero que me cuentes, por favor, ¿cómo es que te involucraste con LAFC? Por favor, tell me everything. Well, you know, as you know, I'm a, you know, huge, huge, huge sports fan, and I'm a huge LA sports fan. I know that. As you recall, you know, a few years back, I became the official sponsor of the Los Angeles Lakers, and that was a big deal because, obviously, I'm a diehard basketball and Laker fan. And today, actually, very exciting, in a few hours, so, you know, what I'm saying now, people don't know. In about two hours, we're going to be officially announcing our partnership with the LAFC, LA Football Club, here in LA. And I am going to become the official sponsor and partner of the LA Football Club, which, to me, is the best, you know, soccer team in LA, hands down. Yay! Definitely it is. Oh, my gosh, what a great news, Jacob. This is amazing. I knew about the Lakers, but I didn't know anything about LAFC, so this is amazing. Jacob, qué padres. Me está contando Jacob que en dos horas más se va a anunciar, más o menos, que se va a volver patrocinador oficial del LAFC, que para él es el mejor equipo de fútbol, soccer que hay aquí, porque obviamente ya tiene años trabajando con los Lakers, y ahora se va a poner a trabajar con LAFC. That's amazing. Congrats, Jacob. Thank you, thank you. And I'm so excited because, you know, what this does is that the LAFC has got a major, major fan following. I mean, the fans who follow LAFC are diehard. And this gives us an opportunity to do a lot of great stuff, not only for the fans and the people, but also in the community, with the community. So we're going to be doing a lot of community stuff. We're going to be doing a lot of giveaways, helping a lot of people get the game, helping kids, you know, flourish in the communities, which is something LAFC does a lot. So, you know, I encourage everybody to, you know, follow us on Instagram at call.jacob, so they can have an opportunity to start winning some really, really fun prizes and really be included in some great stuff as everything opens up in the stadium. A ver, está diciendo Jacob que inmediatamente te tienes que meter a calljacob.com porque ahí va, sí, no, sí dijo ese, no, ¿dónde, dónde dijo José Quintero? Ay, perdón, al Instagram, tengo problemas. Sorry, Jacob, a tu Instagram. I'm so sorry. It's okay, it's okay. ¿Cuál es el Instagram de Jacob? Ya se lo estamos poniendo inmediatamente en nuestra página de Cali 93.9. Jacob and Ronnie, ahí está. Hijo, ahí estás ya. Y entonces vas a empezar a regalar calljacob.com, claro, pero en Instagram. Pero, oye, te vas a empezar, vas a empezar a regalar cosas para poder conocer a toda la gente del LAFC, para poder hacer cosas para la comunidad, para poder ayudar, que como siempre, Jacob es lo que te interesa más, el poder ayudar a la comunidad. Y sabemos perfectamente bien que LAFC tiene muchísimos fans de la comunidad latina, que son mega fans. Y qué maravilla que los vayas a poder estar ayudando, Jacob. That's amazing. Yeah, so, you know, I've started now asking everybody, you know, are you an LAFC fan or a Galaxy fan? So I'm going to start by asking you guys. Obviously, you know, I know, Jose, you know, you're an athlete all over the place. Thank you. And you as well. You know, I want to know, you know, are you guys, number one, you know, football fans? And are you an LAFC or a Galaxy fan? Actually, I have to say that I already changed my mind because when I came here to LA, I was like, let's try the Galaxy, let's see. Pero mi compadre Jaime Camil ya me convenció que LAFC is the best. So I'm going for LAFC. Solamente con decirte shout out to la section 3252 LAFC fan right here. That's it. That's it. The 3252 club, you know? Yeah. You know, one of the things that's so exciting is that when you see what goes on in the stadium, which is really what drew me to it because I've never been to a LAFC game. When they were pitching me on, you know, becoming a partner or theirs, all they have to do is just show me a video of the 3252 club just going crazy and going nuts. And, you know, this is the closest thing to European, you know, football ever. There's no stadium in all of the United States that's built like this or has got fans like this. So I can't tell you how excited I am to go into the 3252 section and go shoulder to shoulder with the fans and bring my family and we all have our jerseys already and we got our hats and I mean, this is just, you know, it's so exciting above and beyond everything else. ¡Qué emoción, Jacob! Dice que está ávido ya de que llega el momento de poder ir al estadio, de juntarse con todos los fans, de poder llevar a su familia, porque sabemos que Jacob es un hombre de familia que siempre lleva a su familia a todos lados y de poder disfrutar con los fans del LAFC. Todo esto, la verdad es que está sensacional. Jacob, what a great news. I love these news because I know that you're going to be helping the community too. Y eso es lo que más me importa, que siempre estás ahí con nosotros, para nosotros, para la comunidad latina y eso se agradece siempre, mi querido Jacob. Yeah, it's my pleasure. That's really what, you know, I love interacting, you know, with fans. I love interacting with people. I mean, I was just saying earlier, I was the federal building for an appointment and it's just so nice for people are so nice. You know, we walked in through security and one of the, you know, federal security guards from afar says, call Jacob. And, you know, I'm like, okay, that's super cool. Then we go to our appointment and the ladies before, you know, that are standing behind it. They say, oh, you know, we're big fans of yours. You know, you do great for the city. So, you know, it feels so good. You guys know, you know, for me this is, you know, something new for you guys. You guys do such a great, you know, job on the air and for the city. It's so good to be able to interact with the community and do good stuff. And, you know, this partnership with the LAFC is the next step of the community involvement that I love to do. And me está contando Jacob, a toda la gente que no le mastica el inglés también, ¿verdad? Me está contando Jacob que hoy fue a trabajar y entonces la gente lo saludaba en así de, call Jacob, le gritaban y que le decían gracias y que le decían gracias por estar siempre pendiente, por ayudarnos, por estar ahí. Y es que we love you, Jacob. If you live in LA, you have to know Jacob. That's like a must. It is, it is a must. La verdad que sí. Así que si tienes cualquier tipo de accidente, llama a Jacob al 888-898-0600. Ahí te voy otra vez. 888-898-0600. También le puedes dar follow a call.jacob en Instagram. Le puedes dar follow por precisamente para que él te cuente todas las cosas que va a estar haciendo con el LAFC, que se va a poner buenísimo. Y pues ya sabes, tienes un amigo que él es mi abogado y lo quiero de verdad porque es un hombre de familia, es un hombre que le gustan los sports como a todos los que vivemos en Los Ángeles y qué mejor que tenerlo a la mano. Así que Jacob, muchas gracias. Esto es una gran noticia. Muchas gracias por decirnos primero. Claro, me aprecio a ustedes y, you know, espero que las cosas se abren un poco más y es seguro, podemos todos hacer un juego juntos. Oh, sí. Sí, sí, vamos a hacerlo. Por favor, si vamos a un juego, nos está diciendo que ojalá que podamos ir, ya cuando se abran mejor las cosas, podamos ir a un juego del LAFC. Sí, I would love to go que es Jaime Camil, que es mi compadre. He's been inviting me for a long time y a la mera hora ya no pude ir, así que nunca he ido. So, if you take me, Jacob, you're gonna take that credit from my compadre. Listen, it's not even an if, it's when we go, not if. Hey, love it, Jacob. Thank you so, so much. Me tengo que ir, pero you know I love you. Te escucho la próxima semana y tú que estás del otro lado de la radio, ya sabes, cualquier accidente, llama a mi abogado, Jacob, es lo máximo, 888-898-0600, 888-898-0600, o visita calljacob.com o dale follow a jacobcall.jacob en Instagram. Híjole, es lo máximo, qué maravilla esta unión con LAFC, se va a poner buenísimo, yo lo sé. No te muevas, vamos a continuar con mucho más, esto es de Cali Morning Show, yo soy Angélica Vale, me fascina que estés con nosotros, ya veo que viene llegando mi DJ Santa Rosa, continuamos. Gracias por ver el video.